Seguimos en la noche de la televisión pública compartiendo todas las instancias de esta fiesta nacional del chamamé. Y estamos orgullosos de decir que tenemos a la primera cantante trans que ha pisado la fiesta nacional del chamamé. Y es todo un símbolo y una gran bandera para el colectivo. Bienvenida, Temir Hanna. ¿Cómo estamos? Ay, gracias. Súper feliz, nerviosa, con este calor abrazador. Me gusta esa frase, la escuché, esto del calor abrazador y me quedó, ¿viste? El calor de fuego, de Susa Correro. Sí, totalmente. Y mirá, súper feliz, súper feliz de que Corrientes me haya abrazado desde aquella invitación de Susy de Pomper allá en el 92. Esto es hace dos años. Ahora vamos, mi tercera participación es esta. Esta es tu tercera participación. Sí, sí, sí. Primero como invitada con Susy el año pasado, que presenté el disco ayer y hoy. Y este año ya estamos presentando el disco Vivencias. Así que, como muy rápido, así como que es muy fuerte todo. Ahora, Demir, ¿cómo fue la primera vez que vos te paraste? Porque vos venís hace más de 20 años haciendo otro tipo de música. Otros géneros. Pasé por el electropop, pasé por el rock, por el blues, por el jazz, por el tango. Y simplemente se dio en una producción que yo hice en mediados del 21, que comenzó en pandemia, que se llamaba Unidas por la Música, donde empecé a convocar artistas, vano a trans, mujeres trans, no binarias de distintas partes del país. Y cada artista representaba a su provincia, a su localidad, a su lugar natal, digamos, ¿no? Entonces yo, cuando llegó el puesto número 11, si bien yo era la productora de todo esto, dije, bueno, voy a hacer un chamamé. Me voy a dar el gusto de hacerlo. Entonces me comunicó con Néstor Acuña, de Paso de los Libres. Y le digo, Néstor, mirá, quiero hacer esto. Vos pondrías tu acordeón. Y me dijo, dale, sí, hagámoslo. Pero, vengo a Corrientes y ahí fue un estallido. Fue un estallido porque toda la prensa me apoyó y un montón, un montón. Mirá, porque estás rompiendo paradigmas, digamos. Hace muchos años, para las mujeres era muy difícil tener un lugar en el chamamé. Hoy, para las mujeres trans, vos sos la bandera. En gran parte, sí. Acá en Corrientes, sí. Vos sabés que a nivel festivales país, solamente somos dos mujeres trans las que somos incluidas. Otra artista es Lorena Carpanchay, de Cafachate Salta, como es que suele estar en la serenata, en su festival allá. Y después, bueno, estoy yo acá con el chamamé, con este abrazo de Corrientes y con un regreso también después de 20 años que yo me había ido, ¿viste? Y bueno, llegué y fue todo como muy rápido. Y este año estuve viviendo acá, me quedé arreglada acá porque tengo toda mi familia acá. Y bueno, y este segundo disco, titulado Vivencias, que es lo que vamos a presentar hoy. Ahora, ¿cómo se proyecta tu futuro? ¿Cómo se proyecta mi futuro? Bastante incierto. Yo creo que la noche de hoy es súper decisiva porque ha habido un gran crecimiento de lo que fue el disco ayer y hoy, que lo amo. Pero hubo mucho crecimiento con este segundo disco. Así que hay un compromiso desde el lado de la música, la composición, las canciones son muy reveladoras. Hablan de vivencias. También, sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, hicimos una mitad de discos, o sea, cinco canciones, de las cuales cuatro son de mi autoría. En el disco anterior también siempre pongo cuatro canciones de mi autoría en mis discos. Y bueno, hoy vamos a estar estrenando tres canciones inéditas. Así que nada, estamos así como muy expectantes. Arreglos de Claudio Candy, también un arreglador conocidísimo aquí en Corrientes, que ha trabajado con todos los grandes, para mí un orgullo. Que empecheció mis canciones. Y bueno, y los músicos también, muy buenos músicos de acá. Así que... ¿Te da así como medito o no? No, vos sabés que no. El año pasado sí estuvo muy nerviosa el año pasado. Porque este escenario es un gran compromiso, ¿bien? Es un gran compromiso. Pero hoy es como que sí estoy un poco más tranquila, ¿no? Como desbordada así de felicidad. Entonces, como que quiero estar ahí arriba. Y bueno, y entregarle a la gente, obviamente, estas nuevas canciones y estas historias. Porque mi música por ahí no está tan relacionada con el paisajismo. Sí con las relaciones humanas, los sentires. Ahí sí. Y bueno, canciones reveladoras. Así que cerramos con Madre, que es un homenaje a mi mamá. Que es una canción muy fuerte porque cuenta toda la historia con mi madre desde mi temprana edad. Así que muy reveladora. Muchísimas gracias, Demir. Bueno, gracias a ustedes. Todo el éxito, ¿eh? Todo el éxito, gracias. Me voy ahora al escenario.